Un Día para Dar, un día en el que podés ayudar a muchas iniciativas al mismo tiempo, incluso en tu barrio o comunidad. Es un movimiento mundial que promueve acciones solidarias en más de 180 países. Sumate o doná desde cualquier parte del país. Un Día para Dar propone que en todo el mundo, al mismo tiempo, todos pasemos a la acción. Ingresá a undiaparadar.org.ar y sé parte de este movimiento mundial.